Lo que nadie se atreve a revelar. El último paso del rey Juan Carlos, 85 años, por España fue completamente distinto a todos los anteriores. Mucho se especuló sobre los motivos que llevaron al rey Felipe a aceptar sin rodeos este pedido que había realizado el exmonarca. Algunos sostienen que la salud del esposo de la reina Sofía no atraviesa su mejor momento y al juzgar por las imágenes algo de cierto debe haber en esta versión. Una de las complicaciones más grandes que evidenciaba en su salud el padre de la infanta Cristina eran a nivel motriz. Siempre con ayuda de su bastón y en compañía de su persona de confianza, decidía mostrarse ante la sociedad. Vale aclarar que hace algunos meses las alarmas se encendían en la Casa Real cuando el rey emérito en compañía de la reina Sofía asistían a una de las bodas jordanas más importantes de los últimos años. Allí se podía ver al monarca en silla de ruedas, lo cual dejó en claro que su condición no era, sorprendentemente, en su paso por España, el padre de la infanta Elena nos dejó sin palabras. Claro que manteniendo la ayuda de un colaborador y con su bastón en mano mostró que los cambios en su vida son muy grandes. El pasado mes de junio lo habíamos visto en la graduación de Irene Urdangarín. Sin embargo, los protocolos que se implementaron en aquel momento no permitieron que se evidenciará las imágenes que hoy nos dejan sin palabras. Según se pudo saber, de un tiempo a esta parte, el padre del rey Felipe hizo un gran cambio en su vida. Se encuentra siguiendo una dieta equilibrada y baja en calorías. El objetivo de esta decisión estaría vinculada con intentar alcanzar un estado de vida saludable donde se pone como prioridad su salud. Pero sobre todo teniendo en claro que ya no es un joven que puede dejarse llevar por las tentaciones.